Muy buenas a todos, aquí está el bosque comestible que hicimos la plantación hace un mes y 25 días. Con unos tamaños ya supera el metro sesenta. Y una frondosidad, casi todo a 6 centímetros se ha plantado distintos estratos, para que en cada sucesión todos los estratos estén cubiertos. Aquí tenemos boldo, girasol, creo que es estragón, no estoy muy seguro. Luego hay calabazas que hace una sombra muy educada, que permite crecer las cosas debajo y a la vez impide que las gramíneas crezcan y da sombrita y retiene humedad. Aquí hay una plantita de cañamo, que siempre alegra a los corazones. Entonces tenemos ahora que quitar las flores de los girasoles para que inyecten hormonas de crecimiento y no de floración, que harían paralizar el crecimiento de las plantas que tienen alrededor. Tenemos nuestras reinas, aquí un peral, muy protegiditas y veis cómo está todo de verde, de sano. Tenemos todas las plagas, habidas y por haber, pero están, que no saben para dónde ir, están en zonas muy pequeñas y tenemos muchos depredadores. Así que hay pulgón, hay araña roja, hay abolladura, pero está todo muy, muy controlado. El maíz también está creciendo con fuerza. Me parece alucinante la tasa de crecimiento. Ya llevamos una semana cosechando calabacines, un montón de kilos de calabacines. Y esta es la magia de la sintropía. Y además se ha juntado la magia de la sintropía y que ha hecho un inicio de verano con muchas lluvias, calorcito, lluvias, calorcito. Una combinación espectacular. Que hace que todo vaya como un tiro.